Sábado, estimado Diego, muy buenas noches. Ya culminamos el curso, ¿no? Y recuerden que el certificado de nuestro curso, como mencionaba nuestro coordinador Félix, es por 160 horas. Es un excelente número de horas y nos va a servir bastante al momento de presentarnos a nuevas convocatorias. Y también, ¿cuál es la preferencia, no? Recuerden que siempre que tengan la oportunidad de certificarse, elijan el certificado virtual, porque este tiene su código QR. Es casi ya imposible que alguien venga y lo pueda falsificar, por ahí no trucar. Porque ese mismo código es único para cada certificado. Y cualquiera, desde cualquier parte, su empleador puede verificar escaneando ese código y realmente cerciorarse que ese certificado es de usted. ¿Por qué? Porque puede visualizar su nombre completo, visualiza el temario, visualiza cuándo se ha capacitado, ¿no? Entonces, muy, muy importante prestar atención bastante a lo que nos menciona Félix. Muy bien, ahora sí, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra penúltima sesión, estimada Carmen, estimada Jenny, estimado Misael y estimado Diego. Voy a compartir mi pantalla para iniciar ya esta penúltima sesión, perdón. Y ya preparándonos, ¿no? Cumpliendo ese gran objetivo de podernos certificar ya el día sábado. Ya el día sábado termina el curso y ya vamos a estar listos para podernos certificar. Muy bien. Aquí les he compartido este material de cómo crear. Acá están las pautas, algunas pautas a considerar para crear una presentación de alto impacto. Y las he traído en PowerPoint. Ya saben que he utilizado las 2 herramientas que les mostré, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esas 2 herramientas que me ayudan a generar una presentación de alto impacto? A ver, coméntenme por ahí. Canvas, excelente. Muy bien, estimada Jenny, estimado Diego. ¿Qué herramienta más? Canvas me ayuda bastante con lo que es la plantilla. Pero también hay otro, otro programa o otros programas que nos ayudan también con la plantilla, ¿no? El día de hoy les voy a mencionar cuáles son. Aparte de Canvas, ¿cuál era? Ah, exacto, estimado Diego. Tome.ia. Tome.ia también es una IA, así como su nombre, ¿no? Es una inteligencia artificial que nos ayuda bastante en lo que es el contenido de una presentación. El diseño nos apoyamos con Canva y el contenido lo sacamos de Tome.ia. Muy buenas herramientas. Aquí, en esta presentación, miren de acá que les he traído el día de hoy. A ver, a ver, las voy a presentar acá. Esta presentación es el de título Impacto Máximo, cómo crear presentaciones que dejen huella. En la introducción tenemos este pequeño concepto. Las presentaciones son una herramienta clave para comunicar ideas y persuadir a audiencias, que es nuestro objetivo final. Persuadir a cada una de las personas a quienes nosotros le llevamos la información. Sin embargo, crear presentaciones de alto impacto ya puede ser un desafío. ¿Por qué? Si nosotros solo trabajamos en Powerpoint, vamos a tener que generar todo lo que ustedes observan con nuestras propias herramientas de diseño. Insertaremos una imagen de fondo, insertaremos el texto, una división, utilizando un elemento, los números ampliados y el texto, ¿no? Que nos puede tomar bastante tiempo. Por eso nos apoyamos a herramientas como Canva. Ya, también vamos a conocer el día, el día de hoy, esta herramienta que dice 100 plantillas de Powerpoint, 1,000 plantillas de Powerpoint, donde vamos a encontrar también varias plantillas que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, este documento se presenta, se presentan en este documento, bueno, en esta presentación les voy a presentar algunos pasos, ¿ya? Para crear este tipo de presentaciones de alto impacto. Conoce tu audiencia, este es el primer paso. Tenemos que nosotros marcar la diferencia a quienes nos estamos dirigiendo, ¿no? Primero identificar, ¿cuál es mi grupo? ¿Para quiénes voy a hacer estas presentaciones? ¿Son estudiantes? ¿Son universitarios? ¿Son egresados? ¿Son personas ya que tienen ya amplia experiencia trabajando? Este es el primer paso, ¿no? Reconocer a quienes me voy a dirigir en mi momento de presentación. ¿Listo? Y luego, tal vez, hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa saber a ese público a que yo me voy a dirigir? Tal vez el tema que voy a desarrollar no es de su interés, ¿no? Es como si yo me voy a exponer a la carrera de ingeniería civil, por ahí, ¿no? Me voy a ingeniería civil y les explico acerca de estadísticas de una empresa, cómo determinar la matriz FODA. No les va a interesar mucho porque no es de su área, no es de su incumbencia, por decir. Entonces, cuán importante es determinar a quiénes nos vamos a dirigir, ¿ya? Ahora, trazarnos un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de mi presentación? ¿No? Ellos están con esa expectativa. Hoy vamos a aprender tal cosa. Nos vamos a sorprender. Entonces, marcar, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de mí? Ya, esperan de que mi presentación sea así, de que mi tema sea atrayente, de que me desenvuelva bien, de que esté participativo con mi equipo, con mi audiencia, ¿no? Al entender todas estas necesidades estimadas, vamos a poder sacar realmente un producto extraordinario con nuestras presentaciones de alto impacto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a apuntar con estas pautas que les estoy mostrando? Primero, también tenemos que definir claramente cuál es el mensaje que vamos a dejar con nuestra presentación. Si vamos a tener un tema en específico, tenemos que basarnos también en qué es la idea principal que yo quiero mostrar, que yo quiero transmitir a mis estudiantes, que yo quiero transmitir a mi público. Una vez que yo tenga el mensaje clave excelente, ya sé qué es lo que debo hacer. Cuando uno sabe de qué es lo que va a hablar, sabe al punto que va a llegar, no está así dando vueltas, dando vueltas. A ver, acá una pregunta que siempre me ha gustado de una, de uno de los docentes que he tenido en mi formación, que nos pregunta, ¿no? Entrando a la sala nos dice, quiero que en este momento se pare y me levanten la mano de quiénes son pollitos. ¿Quiénes son pollitos? Hay todos pensando, ay, no, no sé qué decir, ya, ¿soy pollito o no soy pollito? Ya, algunos levantan la mano, ¿no? ¿Quiénes de aquí creen que son moscas? ¿Moscas, no? A veces nosotros tenemos ciertos mensajes asociados a las palabras. Cuando yo les digo a ustedes, ¿quiénes se creen pollito aquí? A mí se parece a pollitos, seguramente, no sé, a un soncito, por ahí un pollito, un bebé, una persona en pañales que no sabe, ¿no? A ver, ustedes, les hago también la misma pregunta. ¿Quiénes en la sala se creen pollitos? A ver, ¿pollitos o moscas? ¿Quiénes se consideran pollitos o quiénes se consideran moscas? A ver, por ahí moscas me dirán, ay, mosca es el vivo, es el que siempre se sale con la suya, ¿no? A ver, coméntenme, voy a leer sus comentarios. Voy a leer sus comentarios. ¿Quiénes se creen moscas y quiénes se creen pollitos? Aunque parece por ahí, ¿no? Que hay el concepto como que es un poco gracioso, pero hay un trasfondo detrás de lo que les quiero indicar. A ver, coméntenme por ahí, sin miedo, sin miedo. ¿Quiénes acá se consideran pollitos y quiénes se consideran moscas? A ver, con referente a lo que es, ¿cuál es tu punto principal? Coméntenme. Vamos, sin miedo. A ver, ¿quiénes de acá se creen pollitos? Muy buenas noches, estimada Tatiana, ¿cómo está? ¿Nadie? Nadie. Rompamos el miedo, estimado. Excelente, estimado Diego. Yo me creo una mosca. Estimada Carmen, también mosca. Muy bien. Estimado Misael, también una mosca, ¿no? ¿Por qué elegimos, tal vez, algún determinado concepto, moscas, no? ¿Con qué lo asociamos moscas? Con que él es rápido, es muy vivo. Pero cuando decimos por ahí pollito, pensamos de que, Ay, no, mis pollitos, tal vez se refiere a, no sé, a que está en pañales. Falso. Yo también, en algún momento, dije, no, yo soy mosca, ¿no? Levanté, yo soy mosca. ¿Y cuál fue el resultado del docente que había evaluado, no? En total, éramos 40 en el salón y más o menos el 30, 35% de los alumnos dijeron que eran moscas, 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 moscas. Y un 15%, bueno, 15 estudiantes dijeron, no, yo soy pollito. Yo me considero pollito. A mí me gustan los pollos. ¿Y qué resulta? De que nosotros, cuando queremos definir el mensaje clave, el mensaje principal, el punto principal a donde nosotros queremos llegar en un determinado tema, tenemos que ser pollitos. ¿Por qué? ¿Por qué mis pollitos? Porque el pollito, cuando ve un maicito en el piso, él no se va con rodeos, no está dando vueltas y vueltas, esperando el momento adecuado para coger el maíz. No. ¿Qué hace el pollito? Ve el maíz, observa que no hay nadie, corre y se come el maíz. Es puntual, es preciso, no da vueltas, no es rodeador, por decir, ¿no? Algunos de forma coloquial dicen, no es florero. Va y come el maíz. Al momento de nosotros querer llevar el mensaje, la idea principal, hacernos querer entender de un determinado tema, tenemos que ser pollos, 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 pollos. Entonces, vemos lo que nosotros vemos el tema, aclaramos lo que queremos llegar y vamos de frente. Cuando ya, en algunos determinados casos, por ahí necesitas aumentar con más conceptos tu punto principal, ahí puede ser mosca. ¿Qué hace la mosca? Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando ve una torta, algo delicioso, ¿qué hace la mosca? Primero da vueltas, vueltas, tantea la situación. Se para una vez, alguien lo espanta, se va, nuevamente lo intenta, lo intenta y así. Pero está rodeando, está viendo, está marcando. Al principio podemos ser moscas. ¿Al qué? ¿En qué me refiero al ser moscas? En la búsqueda. Démosle vuelta y vuelta, no nos quedemos con lo primero que encontremos. ¿No? Ahí sí no tenemos que ser pollitos, ¿no? Porque al momento de que yo les digo, a ver, búsquenme una imagen de un campo. Ustedes van a internet y lo primero que encuentren me lo descargan. No. En este caso tenemos que ser moscas. ¿Moscas al qué? Al averiguar, al leer, al buscar una y otra hasta que encuentren la adecuada. Planificar. El primer plan no me funcionará, pero el segundo sí. El tercero tal vez no, pero el cuarto sí. Revisar, ¿no? No es suficiente revisar una vez. Tengo que revisar una, dos, tres, las veces que sea necesario para que mi proyecto, para que mi presentación esté correctamente. Pero ser moscas, ¿ya? Lo tenemos que tomar en ese aspecto. De buscar, encontrar la información correcta. Y ser pollitos al momento de dar el mensaje. Al momento de hacer conocer el punto principal de nuestra presentación, de nuestro tema o de lo que vayamos a explicar. ¿Entendido? Algunos aquí se van a dar cuenta, ¿no? Y lo pueden aplicar. Es muy bonito esto de la mosca y del pollito. Entonces ya sabemos en qué aspectos tenemos que ser moscas y en qué otro aspecto tenemos que ser pollitos. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir con la presentación. ¿Ya vamos a seguir con la presentación? Mi compu está un poquito lenta. Ahí está un poquito lenta. Vamos a disculpar. Diseño visualmente atractivo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar un diseño que no sea simple, que te llame la atención. Cada vez que tú veas, que te preguntes, ¿no? Uy, ¿cómo lo ha hecho? Mira qué bonito, qué estilo. Todas esas preguntas tienen que generarle al usuario, al cliente o a las personas a quien quiero llegar con esta presentación. ¿Ya? Un diseño tiene que ser atractivo, coherente. Tiene que mantener la atención del usuario en mi presentación. Tiene que estar él atento. No va a desear mirar otro sitio. Tiene que estar ahí. Uy, mira, que lo ha combinado con tales transiciones, con estas animaciones. Utiliza imágenes para que te ayuden a mostrar el mensaje, el concepto. No para que distraigan. Que he visto en algunas ocasiones que estamos hablando de un tema importante y alguien puso en su presentación un monito bailando. Está bailando, bailando, haciendo sus cositas ahí. Es un gif que utiliza. Pero estamos hablando de otro tema y ha puesto un monito ahí. ¿Qué pasa? La concentración del público se va a ir al monito. Se va a ir al monito y ya ni sé de lo que está hablando el docente, ya ni sé de lo que está hablando el expositor. Porque estoy atento a cuál es el siguiente movimiento que va a hacer el monito. Utilizamos las imágenes para que nos apoyen a mostrar lo que queremos indicar. No a que distraiga, ya. Lo mismo con los colores. No utilizas colores demasiado fuertes que el usuario diga, ay, no, no, que voltee la cara al otro lado. Si no, sobrios, adecuados para la presentación que estás haciendo, ya. Y aquí la clave, mucho texto no se ve bien en tu presentación, ya. No, tiene que ir lo correcto, lo exacto, lo que necesitas y lo que es comprensible en pocas líneas de lo que quieres decir. Nada más. ¿Qué más? La última, practica y perfecciona tu presentación. Una vez que nosotros tengamos la presentación, tenemos que practicarla. Te les recomiendo, pueden pararse de frente a un espejo, si desean, y determinar. Empezar a hablar, empezar a practicar el tema, ve muy bien cuáles son tus defectos. Por ejemplo, cuando estés hablando no te toques la cara. Algunos he visto que están hablando y están así. ¿Qué indica? Que tienes miedo, que eres inexperto, estás nervioso, no sabes el tema. Y poca autoestima. Eso es lo que me refleja cuando tú y yo te veo así, rapándote o agarrándote la cara, ¿no? Al revés, tienes que estar seguro. Toma una posición adecuada con la que estés bien plantado en el escenario y empieza a hablar. Es la que funciona, ¿ya? La presentación de alto impacto no solamente consiste en tener un diseño extraordinario, unas imágenes, un texto. Mi presentación está ok. Ya sé todas las herramientas que tengo que utilizar. Pero, ¿qué pasa con mi presentación? Porque soy yo la parte fundamental que va a ir ahí, ¿no? Que se va a apoyar en claro en el diseño que estoy haciendo, pero que va a contar más que todo con mí, con mi posición al frente de esta presentación. ¿Ya? Ahora sí, ya terminamos la presentación. Esto les he traído a esta presentación para que ustedes la puedan editar. Uno, ¿qué es lo que observo en esta presentación? Mis, estamos hablando de presentaciones de alto impacto. Y veo que el fondo que se utiliza no es adecuado a la presentación. Aquí me estoy utilizando una imagen, no sé, parece de un campo, no tiene nada que ver. Aquí me ve, me está mostrando el fondo de una casa ahí. Puede o no también ir, ¿no? Con lo que estoy queriendo indicar. Igual acá. ¿Cómo puedo hacer para cambiar esa imagen de fondo? ¿No? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo cambio? Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a conocer más herramientas que nos van a ayudar a generar estas imágenes. Porque las imágenes que tengo que incluir en mi presentación de alto impacto no tienen que ser las primeras que encuentro en internet. Tienen que ser imágenes de preferencia únicas. Imágenes que sean de alta calidad. De alta calidad. Y alguien por ahí me comenta. ¿Qué herramienta, qué plataforma me ayuda a encontrar imágenes de alta calidad? ¿Por ahí alguien se acuerda cómo es que se llama esa herramienta? A ver, comentenme. Alerta, avispado, listo. Pero no, estimada Carmen. Toma, teacher. Estimada Tatiana. Toma. Toma también, excelente. Sí, toma también nos ayuda, ¿no? A encontrar imágenes. A encontrar imágenes. Pero una especializada. Una especializada que solo me genera imágenes. Solo imágenes de alta calidad. Es Frippy. Frippy. ¿Ya? Es la que debemos utilizar al momento de buscar información. Información en cuanto a qué? En cuanto a imágenes. Imágenes de alta calidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conocer Frippy también para mejorar esta presentación que les he mostrado hace un momento. Vamos a irnos a nuestro buscador y vamos a escribir Frippy. ¿Ya? Así, tal como suena. Frippy. Una vez que ingrese a Frippy, les envío el enlace, hay dos opciones. Si deseas, te puedes registrar. Y si no, simplemente ingresa sin la necesidad de registrarte. ¿Ya? Tome punto ya, excelente también. Ajá. Exacto. Simón, Roberto, acá les envío el enlace. ¿Ya? Acá les envío el enlace. Frippy es una herramienta extraordinaria. Es una de las muchas herramientas que nosotros tenemos para descargarnos imágenes de cualquier tipo y que éstas sean en alta calidad. ¿Ya? En alta resolución. Una vez que nosotros estemos en Frippy, una vez que estemos en Frippy, ¿qué tenemos que hacer? Aquí en esta barrita. No es necesario que te registres. No es necesario. En esta barrita vamos a buscar lo siguiente. ¿Qué queremos mostrar? Presentaciones de alto impacto. ¿Ya? Presentaciones de alto impacto. Entonces, puedes buscar imágenes referidas a esa, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner tecnología. Mire, tecnología. Tecnología. Listo. Escribo lo que deseo buscar, ¿no? Presiono Enter. Presiono Enter. Y miren que me va a buscar. Todas las imágenes de tecnología. Ahora, una vez que Frippy me haga el filtro para buscar imágenes de tecnología, tengo que hacer ciertos filtros. Porque Frippy, al igual que otras páginas, te permite descargar recursos gratuitos. Pero también tiene recursos premium, como los que están en la parte superior. Estos, los que están acá arriba, los que te muestro, son algunas imágenes que tienes que, tal vez, realizar un costo adicional. No, no tienes que hacer un depósito adicional. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? El siguiente filtro. Nos vamos al lado derecho de nuestra herramienta de Frippy. Nos vamos al lado derecho. Y aquí, en el lado derecho, vamos a encontrar el famoso filtro. Filtro. Dentro de filtro, vamos a escoger qué es lo que deseas mostrar, qué es lo que deseas descargar de Frippy. ¿Quieres vectores, videos, que es lo nuevo que se implementaba en Frippy? ¿Y conos, imágenes, PSD? ¿O quieres fotos? Yo quiero fotos, entonces selecciono clic en fotos. Fotos. ¿Ya? Selecciono fotos y se vuelve a cargar. No me vuelve a mostrar solo fotos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más deseo? Deseo que sean de forma gratuita. Gratuita. Entonces, acá, debajo de categoría fotos, hay una que dice licencia de uso. ¿Quieres recursos premium? Es decir, que tienes que pagar. ¿O recursos gratuitos? Dice, yo quiero gratis, obviamente. Entonces, selecciono gratuito. Clic en gratuito y miren, ya se logra visualizar acá la búsqueda con los filtros que le he mencionado. Quiero fotos de forma gratuita. Y estas son todas las imágenes gratis, gratis, que yo me puedo descargar. Miren, tengo esta de acá impresionante, muy bonita. Miren acá, todas estas presentaciones, todas estas imágenes, perdón. Y todas son en una excelente calidad. Miren, ¿cuántas imágenes tenemos? ¿Cuál me gusta? Por ejemplo, esta de acá me atrae bastante. Quiero esta imagen. Puedo hacerle un clic en la imagen. Un clic en la imagen. Esta es la imagen que deseo descargar. Es la imagen que me interesa. Y luego selecciono el botoncito verde de descargar. Clic en el botoncito verde de descargar. Me va a aparecer, ¿quieres descargar con premium? O de forma gratuita. O de forma gratuita. Gratis. Elige siempre el botón verde de gratis. Clic, clic descargando. Y mira que aquí se va a descargar esta imagen de alta calidad. Y cuando tú le vas a querer ampliar, no se va a pixelear. No te va a aparecer esos famosos cuadros, ¿no? Al contrario. Vas a ampliar y no se va a perder la calidad. ¿Ya? Ahí tienes una. Otra imagen, Miss. Vamos, sigue explorando. Por ejemplo, otra imagen que me gustaría, ¿no? Puede ser esta de acá. Esta de acá. Otra imagen, si no puede ser, a ver, de tecnología, ¿no? Una que sea asociada a nosotros. A ver, esta chica también está interesante. Vamos, descarguemos una imagen. O un fondo también, ¿no? Estos fondos de acá que observamos. Este de acá, clic, selecciono. Este es el fondo que deseo descargar. Ya, me voy a descargar. Clic y selecciono descarga gratuita. Descargo gratuito y automáticamente vas a observar que en la parte inferior ya se está descargando. Y totalmente gratis. Y puedes utilizar esta herramienta las veces que tú desees. ¿Ya? Una última imagen. Por ejemplo, esta chica. Clic. Me gusta, me gusta la imagen. Selecciono, le doy a descargar en el botoncito verde. Y luego descargar. No es necesario, como les menciono, registrarse. ¿Ya? Registrarse. Como invitado van a tener, van a poder descargar. Ya si en algún momento descargan mucho, ahí sí les voy a decir, no, regístrate. Se registran y una vez que se registran van a tener igual, descargas ilimitadas. Ya tenemos imágenes. A ver, descargamos imágenes. Coméntame por ahí. Sí, sí, excelente plataforma. Muy bien. Sí, ¿no? Hay otras también. Estimado Diego, excelente. Hay otras que es el Clipars. El Clipars también es muy bueno, que nos sirve para descargar imágenes. En este caso, sin fondo. Sin fondo. ¿Ya? Excelente. Muchísimas gracias. Ahora sí. No, ya hemos descargado, Misa. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Esta imagen que ustedes ven en la presentación, ¿no? Que está ahí en el fondo. ¿Cómo lo ha puesto, Misa? Hay otra, hay dos, ¿no? Una forma es que tú lo pongas así como está aquí. Que tú agarres la imagen, la insertas y lo pongas por afuera. Y otra es establecerla como fondo de pantalla. A mí me gusta establecerla como fondo de pantalla. Por ejemplo, en la diapositiva 2. En la diapositiva 2, no me gusta, ¿no? Esta imagen que ha colocado. Selecciono y la borro. Ya no está. Significa que el fondo de mi diapositiva es blanco. El fondo de mi diapositiva es blanco. ¿Verdad? A ver, a ver. Es blanco. Entonces, ¿qué hago? Acá yo le puedo poner otro fondo. ¿Sí? Otro fondo le puedo poner. ¿Qué fondo le pongo? Este de acá tiene incluso dos capas. Tiene una capa incluso blanca, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este es un elemento blanco. Voy a poner introducción en colorcito blanco. Lo voy a poner en colorcito blanco. Listo. La diapositiva original es de color negro. Es negro. Pero, mis, parecía blanco, sí. Parecía blanco. Pero originalmente es negro. ¿Por qué me doy cuenta que es negro, mis? Porque yo borro todos los elementos que estaban en la parte superior, la imagen. Y lo último que me queda es esta de acá. Y esta, pues, no la puedo mover. No es un objeto seleccionable. Por lo tanto, puedo determinar que esta es la diapositiva original con fondo negro. Pero, mis, yo no quiero que sea fondo negro. Yo lo que quiero es que sea, que tenga otro fondo. Otro fondo, mis. ¿Qué puedo hacer? Vamos aquí. Selecciono la diapositiva. Selecciono la diapositiva. Estamos en la 2, acuérdate. Y nos vamos arriba, a la pestaña de diseño. Dentro de la pestaña de diseño, tú vas a elegir algunos temas que te ofrece Microsoft PowerPoint. Puedes utilizar esta, esta otra, ¿no? Cambia ya tu diseño. Estos son los temas que te ofrece. Si no deseas utilizar esto, ¿ya? Vamos a poner una personalizada. Puedes utilizar un tema personalizado, un estilo personalizado en tu diapositiva. ¿Y cómo lo haces? A través de esta opción de acá. A través de la opción del baldecito con la hojita. Dar formato al fondo. Desde aquí, tú le puedes hacer un clic a esta opción. Y desde aquí puedes utilizar un relleno sólido. En este momento, el color negro que observas en la diapositiva es de color sólido. Tiene un solo color. Por lo tanto, es color sólido. ¿Esto se puede cambiar, mis? Sí. ¿Dónde? Aquí, recuerda que te vas a la pestaña diseño. Luego seleccionas dar formato al fondo. Aquí, dar formato al fondo. Y te va a emerger esta ventana del lado derecho. Dar formato al fondo. Aquí, en dar formato al fondo, vas a encontrar diferentes tipos de relleno. Puedes rellenar tu diapositiva con un color en específico, como está ahorita el negro. Pero, puedes variar el color aquí en el balde. Clic y varias el color. Por ahí me han pedido naranja, mis. Clic en naranja. Y mira, se cambia color naranja. Este es el color sólido. Este es el color sólido. Mis, no quiero color sólido. Yo quiero degradado. Te vas a la segunda opción de relleno degradado. Y ahí vas a tener esta otra opción, que puedes utilizar un relleno degradado para tus presentaciones. Relleno degradado. Luego vas a tener una tercera opción que dice relleno con imagen o textura. Relleno con imagen o textura. Aquí puedes elegir una imagen como fondo de tu presentación, de tu diapositiva. O un relleno de trama. ¿Qué es un relleno de trama? Que puedes ponerle como estas figuritas, ¿no? Líneas cuadriculadas, esta de acá, esta otra de puntitos, de rombos, cuadrados grandes, medianos, rombos. También aquí líneas echadas. Esto es trama, ¿no? Relleno de trama. Pero la que yo les quiero mostrar es la de relleno con imagen o textura. Ahora, esta tercera opción, relleno con imagen o textura. ¿Por qué? Porque quiero reemplazar el color negro, el color sólido que tenía por la imagen que acabo de descargar de FreePic. Entonces, selecciono relleno con imagen o textura. Relleno con imagen o textura. Selecciono insertar. Insertar. Y miren que me va a salir esta ventana. ¿Deseas insertar tu imagen desde un archivo, desde imágenes en línea o desde tus íconos? Ah. En este caso, PowerPoint te ofrece estas tres formas de insertar una imagen en tu presentación. Desde un archivo significa que tú vas a ingresar una imagen desde tu computadora. Ya sea una imagen que te has descargado, una foto tuya, pero desde tu computadora, desde tu equipo. Previamente tienes que contar con la imagen ya descargada si seleccionas esta opción, desde un archivo. Si seleccionas la número 2, que es imágenes en línea, como su nombre te dice, ¿ya? Va a buscar una imagen en línea. Va a abrirte un buscador. En este caso es el Bing, que utiliza PowerPoint. Y tú escribes ahí, ¿no? Qué imagen quieres. Pero no es tan buena. ¿Por qué? Porque las imágenes que te ofrecen aquí no son de buena calidad y a veces están limitadas. Pero te salva de alguna urgencia. Por ahí me han pedido que cambie esta imagen y no tengo ninguna imagen en mi computadora. ¿Cómo hago? Puedes utilizar imágenes en línea. Buscas qué imagen deseas incluir y la puedes trabajar así. Y si no, descárgala previamente y la subes desde un archivo. Ahora, íconos, mis íconos, ¿qué quiere decir? Que en este caso PowerPoint tiene una selección de íconos que tú puedes utilizar para que puedas ponerlo como fondo de pantalla, si así lo deseas. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar la primera opción desde un archivo porque las imágenes ya las tenemos descargadas. Ya está en nuestro equipo. Así que seleccionamos esta primera opción desde un archivo. Desde un archivo nos va a salir esta ventana. ¿Dónde tienes la imagen? Te dice. ¿Dónde está la imagen que yo voy a insertar como fondo? ¿Te acuerdas? Además, generalmente tus descargas, estas se almacenan en tu carpeta de descargas. ¿Ya? Generalmente. A menos que hayas elegido otra carpeta de descarga donde ahí se almacenen todas tus descargas. Pero la gran mayoría, los archivos, las fotos, las imágenes que tú descargas del internet, se guardan en esta carpeta de descargas. ¿Ya? Así que seleccionamos descargas y vamos a elegir una imagen. Por ejemplo, este de aquí. El fondo de pantalla, cuadriculado, este que descargué. Clic y le doy en insertar. Insertar, espero un momento y miren. Este sería el nuevo fondo que yo estoy poniendo en mi presentación. Y este fondo no está pixeleado, tiene una muy buena resolución, los colores combinan, ¿no? Así lo puedo hacer. Miren qué interesante, ¿no? Puedes personalizar. Todas tus plantillas en PowerPoint las puedes personalizar. ¿Ya? Ya has subido tu primera. Tu primer fondo. Este de aquí es un fondo. No es movible como la que tienes en la parte superior. Esta de acá sí es movible. La puedes disminuir, puedes llevar por acá, ¿no? Esta. Pero la que está aquí abajo, esta ya no. No es que tú la agarres de acá de la esquina y la puedes, no. ¿Por qué? Porque es un fondo de diapositiva, un fondo de diapositiva. Y se está aplicando a mi diapositiva 2. Entonces, yo sobre esta puedo hacer mis diseños, puedo ingresar un mensaje o puedo ingresar un texto. ¿Ya? Sobre esta de acá. A ver. ¿Qué tal? Hemos podido insertar esta imagen como fondo de pan, como fondo de diapositiva. Casi digo fondo de pantalla. Como fondo de diapositiva. A ver, coméntenme. ¿Sí? Ajá. Me dice. Profe, ¿las fotos pueden ir en cualquier formato o solo JPG? En cualquier formato. En este caso, PowerPoint está abierto a subirte las siguientes extensiones. PNG, JPG y .gif. Estos son los tres formatos que te aceptan normal PowerPoint para que pueda subir. Ya, esos tres formatos. PNG, JPG y GIF. ¿Listo? Muy bien. Excelente, ¿no? Este, no tengo mis lentes. Por ahí veo un poquito borroso. Se me perdió. Me olvido en otro sitio. Ahí un poquito borroso, ¿no? Pero, ustedes me comentan. ¿Hasta aquí todo bien, verdad? ¿Sí? Ahí me dice, estimada Tatiana, sí. ¿Todo bien? Excelente. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con las siguientes. Cada diapositiva que vamos avanzando, diapositiva que vamos aprendiendo, una nueva herramienta que nos ayude a generar presentaciones de alto impacto. ¿Ya? Ahora sí. El que vamos a utilizar de aquí es el que me gusta, ¿no? Utilizar para descargar imágenes sin fondo, que les estaba mencionando. Clippers. Clippers es una muy buena herramienta para poder descargar imágenes sin fondo. Aquí, en la diapositiva 3, lo que voy a hacer es cambiarle el fondo. Primero, me voy a la diapositiva 3, practicando lo que acabamos de hacer. Me voy a diseño, dar formato y voy a cambiar. Relleno de imagen o textura y le voy a insertar otra imagen. ¿Ya? Otra imagen de las que he estado descargando. Por ejemplo, esta de acá. La inserto. Y ahora sí, espero un momento. ¿Ya? A ver. Está un poquito lenta, ¿no? Mi computadora. Está un poquito lento. Aún todavía no se ha cambiado. Lo vamos a hacer de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo. Ya, si es que no quiere con esa, a ver, ¿qué está pasando? Como ha estado casi todo el tiempo prendida, hay que se vuelve un poquito lenta. Que se pone un poquito lenta. Hay que esperar. ¡Ay, ya, perdón! No me había dado cuenta que este de acá es una imagen que está afuera. Entonces, sí, sí ha estado cambiando internamente. ¿Ve? Esa es la imagen que tengo. ¿No? Sí, sí ha estado cambiando internamente. ¿Listo? Se ha estado cambiando. Solamente que como tenía una imagen afuera, yo creía que no. Entonces, le voy a poner mi otra imagen. La que me parecía muchísimo mejor para esta presentación es esta de acá. Ahora, listo. Esa es la que yo quería. Muy bien. Entonces, sí se ha insertado. Si no, tengan cuidado que a veces afuera, afuera así como esta, tienen la imagen. Y adentro la presentación es blanca, ¿no? Pero afuera tienen aquí una imagen que le han superpuesto nada más. Ahora sí, vamos a irnos aquí a ver a qué presentación. A esta puede ser. Y vamos a descargar ahora sí, ¿no? Una presentación. Perdón, imágenes sin fondo. Para esto vamos a utilizar este programa que se llama Cliparse. Cliparse, así tal como suena. Nos vamos todos al buscador. Ajá, excelente. Y nos vamos acá, a Cliparse. Cliparse, así tal como está. Cliparse. Seguramente ya lo conocen. Algunos de ustedes ya deben conocer esta herramienta. Cliparse, les envío el enlace. Igual, no necesitan registrarse en Cliparse. Ya no necesitan registrarse en Cliparse. Es de forma gratuita. Pueden ingresar. Y aquí buscar todo tipo de imágenes. Las que ustedes quieran, sin ningún fondo. Por ejemplo, yo deseo, no sé, ositos, peluches, quiero flores. Lo que se les venga en mente, ustedes pueden ingresar a Cliparse y descargar la imagen que deseen. Por ejemplo, para mi presentación, mis, ya yo necesito un foco. Tal vez este foco lo voy a cambiar por otro. Ya necesito un foco. Yo voy aquí y escribo foco. Así, foco. Presiono Enter. Presiono Enter. Y aquí voy a tener todas las imágenes sin fondo de un foco. Miren. Tengo este de acá. Este amarillito no tiene nada de fondo. Y es totalmente gratuito. ¿No? Tengo acá otras imágenes. Todas las imágenes que yo quiera de un foquito. De un foquito. Tengo diferentes tipos de focos. Puedo utilizar cualquiera. Mira. Idea. Este está bien bonito, ¿no? Idea. Este está interesante. Entonces, puedes buscar así. Tienes una cantidad, una variedad de tipos de focos. Acá tienes una carita. Y son imágenes de muy buena calidad y sobre todo no tienen fotos. Ya no tiene foco. Por ejemplo, esta de acá está muy bonito. ¿No? Esta de acá la puedes descargar. Esta la puedes descargar. ¿Cómo descargo, Miss? ¿Cómo descargo? Simplemente tienes que hacer un clic sobre la imagen. Si la imagen te agrada, te gusta, solamente le tienes que hacer un clic. Clic sobre la imagen. Un clic sobre la imagen. Te va a aparecer en una nueva pestaña la imagen. Y ahí vas a tener la opción de descargar. ¿Ya? Aquí dice de color naranja, descargar gratis. Clic en descargar gratis. Si te sale una ventanita, le das en cerrar. Y mira que aquí te va a salir este recuadro donde tienes que indicar que no eres un robot. Este es un filtro que te manda, ¿no? Seleccionas, no soy un robot y automáticamente va a validar. Mira, aquí te parece un pelejo. Un pelejo, ¿no? ¿Qué te dice? Haz clic en el centro de la nariz del koala. Ah, no, perdón, era un koala. Ya, entonces, a ver qué te dice. En el centro de la nariz. Clic, le doy a siguiente. ¿Qué me dice? Clic otra vez en el medio. En el medio. O, ¿dónde sale aquí? Clic en el medio. Verificar. Y listo. Ya ha verificado que no soy un robot. Y automáticamente ha descargado la imagen en la parte inferior. ¿Cómo es la imagen? La imagen es así, sin fondo. Sin fondo. Y esta la puedo utilizar en mis diferentes presentaciones. Por ejemplo, este foquito, por algún motivo no me gusta. La borro. La borro. Me voy a insertar. Insertar. Imágenes. Y desde aquí selecciono el foquito que descargué. ¿No? Ahí. Que descargué. Lo amplío un poquito. Listo. Como siempre, la imagen de fondo como que no me gusta mucho. Pues, lo puedo borrar, esa imagen de fondo. Y puedo establecer otra. Puedo utilizar incluso un relleno, ¿no? Un relleno por ahí sólido. O puedo utilizar una imagen así, ¿no? Relleno con textura. O le puedes poner una imagen. A ver. ¿Qué imagen la que me falta es esta? Entonces, la inserto. La inserto. Y listo. ¿No? Puedo utilizar. Tal vez por ahí no va a ser mucho contraste. Puedes variar un poquito en el color. ¿No? Puedes variar un poquito en el color de tus elementos. Varias un poquito nada más. ¿No? Pueden ser tal vez azules. Unos plomitos, unos plomitos más oscuros. Puede ser, ¿no? O también lo puedes dejar así. Va a depender cómo deseas visualizar. Por ejemplo, aquí, clave. Y es así, clave. Define tu mensaje clave. Blanco como que no combina mucho acá. Entonces, le puedes poner negro. Negro. Negro, un colorcito azulito, si deseas, ¿no? Ahí está. Define tu mensaje clave. Entonces, vamos mejorando la presentación. Ya tienes qué herramientas utilizar. Lápiz y papel. Anota. ¿Por qué? La mente es frágil. Te vas a olvidar. ¿Ya? Anota. ¿Qué me permite clipars? Ya, descargar imágenes sin fondo. ¿Qué me permite realizar free pick? Free pick me permite descargar imágenes de alta calidad. Gratuitamente. ¿Qué más? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Canva para plantillas. Canva para plantillas. ¿Qué más? Tome.ia. Me permite generar presentaciones, ¿sí? Con temas específicos y títulos específicos también. Ya me genera toda la parte teórica de la presentación. Entonces, te vas anotando así porque te vas a olvidar. Ya, te lo digo con experiencia, te vas a olvidar. Ahora, en el resto me parece muy bien. Está acorde. En el gracias, tal vez puedo variar una que otra cosa, pero me gusta. ¿No? Hasta el momento estamos bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Otra de las herramientas que les quería mostrar es GP. GP, para aquellos que nos encanta utilizar por ahí GIF. Quiero incluir aquí en el gracias, me hizo un GIF. Un GIF, no sé, que me sale un Minions diciendo adiós o hola, tal vez por ahí. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a esta página que se llama Block GIF. Aquí está, miren. Block, así. Block GIF. Block GIF. Block GIF. Les voy a pasar también el enlace. Block GIF nos ayuda a generar lo que son GIF. GIF, ¿no? Si a mí me interesa, me interesa a mí bastante poner en mi presentación algún GIF, algún personaje que se mueva o las mismas palabras. Por ejemplo, gracias. Yo creo que gracias, tengo un movimiento, se mueva, haga algo, mis. ¿Qué es lo que puedo hacer? Me voy a esta página. Les envío el link. Les envío el link. Ahí está. Les envío aquí el link para que ustedes puedan ingresar. Como las otras que les he mostrado, no necesitan registrarse. No necesitan registrarse. Ingresan a Block GIF. Block GIF. Y aquí van a tener, por ejemplo, para generar este tipo de efectos en su texto, este otro tipo de efecto. Pueden generar presentaciones con música, convertir de video a GIF animado, ¿no? Pueden poner brillantina en la parte del fondo de sus fotos, de sus imágenes, ¿ya? Pueden utilizar también el efecto filtro. O sea, acá hay varias opciones que ustedes pueden probar, ¿ya? Una de las que más me interesa o más me gusta de esta página es el texto animado. El GIF que te genera de texto animado. Esta primera opción que tiene el fondo amarillo, esta chica que dice My Text. Clic en esa opción. Clic en texto. Si te sale esta ventanita, le das en cerrar, le das en cerrar. Y ahora sí, mira, aquí en esta parte te va a decir crear un texto. Crear un texto. Escribe aquí en esta ventana tu texto que lo vamos a generar como un GIF. ¿Qué quiere decir un GIF? Que es una imagen animada. Una imagen que tiene cierto movimiento. Se parece a un video, pero no es un video, sino es una imagen con un movimiento. Eso es texto GIF. Vamos a escribir aquí un texto. Por ejemplo, voy a poner, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y tec. Esa es la palabra que por más que busques en el internet, en alguna otra, en algún otro buscador y tú digas muchas gracias y tec en modo GIF no te va a aparecer, ¿no? Tendrías que ingresar sí o sí a blog GIF y generar. O muchas gracias, instituto tecnológico. Muchas gracias, universidad. Muchas gracias, estimados ingenieros. Muchas gracias, ¿no? Puedes crear aquí tu mensaje, tu palabra personalizada y convertirlo en un GIF. Sí, pones muchas gracias y tec, excelente, ¿no? Pon la frase que tú quieras, la palabra que tú quieras. Ahora puedes elegir un efecto. ¿Quieres que ese efecto tenga tu texto, ese color? Tú le haces un clic, tú le haces un clic en el cuadradito y puedes elegir, ¿no? Hay entre varios efectos. Uno, dos, tres, tienes hasta el efecto 71 para elegir el que más quieras. De colores, con músicas, con ondas, sin ondas, para que elijas. ¿Ya? Yo lo voy a dejar así. Ya yo lo voy a dejar así, no se preocupe. Rojito, que sea rojito. Y ahora te dice tipo de letra. ¿Está bien ese tipo de letra, el porqui? Puedes utilizar otra. Tienes aquí Arial Block, tienes Arial Narrow, tienes Blockman, tienes Calibri, tienes Cambrilla, Centuri, tienes Consolas, tienes Corbel, tienes Excess, tienes Georgia, Impact. El que tú quieras, puedes elegir, ¿ya? Cambias el tipo de fuente. Yo lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Y cuando ya terminas de escoger tu efecto, ya terminas de escoger tu tipo de letra, le dices Generar Mi Texto en GIF. Generar Mi Texto en GIF y esperas pacientemente a que se genere. Y acá está. Este sería tu resultado de tu texto. Muchas gracias, ITEC. Esa es la fuente que elegí, es el color que elegí para mi GIF. Y simplemente selecciono Descargar Texto. Descargar Texto y se va a descargar en tipo GIF, en la extensión GIF. Ahora me voy a mi presentación y voy a borrar ese gracias, ¿no? Ese gracias no lo quiero. ¿Por qué? Lo voy a reemplazar con otro. Voy a Insertar, pestaña Insertar, acuérdense, pestaña Insertar, Imágenes, Insertar Imágenes desde mi descarga. Ahí está mi blog GIF, ahí está mi GIF generado. Inserto y listo. Y acá lo tengo insertado, lo voy a ampliar un poquito más. Un poquito más, no mucho. A ver, ahí me parece que está bien. Lo traigo. Y listo. Pero a mí no se mueve. Ah, lo tienes que ejecutar, lo tienes que presentar. Lo presentas a través de tu copita y mira que tu texto ya tiene un efecto GIF, ya tiene un movimiento. Recuerda que hay tres formatos de imagen. El primero es JPG, el segundo es PNG y el tercero es .gif. Son tres tipos de imágenes. ¿Cuál es la diferencia? JPG, todas las imágenes JPG generalmente tienen fondo. Las PNG son las que no tienen fondo. Y las GIF son las imágenes que tienen cierto movimiento. Ya, esa es la diferencia entre las tres, entre los tres formatos de imágenes. Y mira, ya tienes tu texto con movimiento GIF, ya, imágenes GIF. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? Nuevos truquitos que estamos aprendiendo, nuevas páginas que nos ayudan a generar una presentación de alto impacto. A ver, coméntenme por ahí cómo vamos. ¿Nos ha salido? Ajá. Profe, ¿reenvíe el link? Claro que sí, yo les reenvío. Voy a entrar a mi blog GIF. Voy a retroceder un poquito más atrás. Ya, listo. Yo les envío acá. ¿Qué se envió? Les envío. Ajá, excelente, me dice. Ajá, ¿se puede también convertir una imagen a GIF? Sí, exploren aquí, mira. En la que hemos entrado solo es de texto a GIF. Pero si yo quiero convertir de una imagen a GIF, tengo, por ejemplo, este de acá, ¿no? Que te ayuda a tus imágenes. Le da un GIF, pero de desenfoque. De desenfoque. Ahora, ¿qué más? Por aquí vas a probar, también te va a dar, ¿no? Esto ya también convierte tu imagen, tu foto, a GIF variando el fondo. Variando el fondo. ¿Qué más? Por acá tienes también convertir de GIF animado a un video, ¿no? Aquí también tienes para que conviertas una foto, una foto, sería también con un marco de tipo GIF, ¿no? Efectos, tan para tus fotos. Hay que probar, ¿no? Tienen que probar. Por ejemplo, aquí también, ¿no? El GIF es de Slay Show, ¿no? Slay Show, lo pueden utilizar. Aquí hay varias opciones que pueden utilizar. Y es totalmente gratis, así que aprovechen. Exploren, exploren. Y se van a dar cuenta que van a encontrar efectos muy interesantes. Este de acá, por ejemplo, efectos de texto son muy buenos también. Ya, son muy buenos. Ahora sí, ya hemos aprendido este de acá. Algunos trucos adicionales. ¿Y cuál es el complemento más importante acerca de nuestras presentaciones? Que éstas se acompañen con transiciones y animaciones. Si ustedes ven, mi presentación no tiene en este momento ninguna animación o ninguna transición. Si yo paso a la siguiente diapositiva, no tiene ningún movimiento mis elementos que están dentro de mi diapositiva, ni tampoco la misma diapositiva. Para que tu presentación final esté mejor, tienes que sí o sí incluir estas dos. Estas dos que te mencioné que son animaciones y transiciones. ¿Dónde están esas animaciones y transiciones acá? Estas son las animaciones y estas son las transiciones. Hay mucha confusión, mucha confusión en estos dos términos, en transiciones y en animaciones. ¿Qué sucede? Que pensamos que es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de movimientos, movimientos en tu presentación, en tu diapositiva, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Estamos hablando tanto de transiciones, que es el movimiento que se le da a la diapositiva, diapositiva, y las animaciones son lo que, el movimiento que va dentro de tu diapositiva. Es decir, las transiciones, las transiciones solo se aplican a diapositivas. Las transiciones es el movimiento que realiza una diapositiva al momento de pasar a la otra diapositiva. Estamos hablando a nivel de diapositiva. ¿A qué me refiero cuando digo a nivel de diapositiva? Que estoy hablando de esta diapositiva de aquí. A ver, a ver. Esta diapositiva de aquí. Esta es mi primera diapositiva. Esta sería mi segunda. Esta mi tercera. Esta mi cuarta. Y esta mi quinta. Y así mi sexta diapositiva. Esas son diapositivas. Los pequeños cuadros que tú ves en el lado izquierdo. Esas diapositivas, ¿ya? A esas diapositivas tú les agregas transiciones, que es el movimiento que realizan al momento de pasar a la siguiente diapositiva. Al momento de pasar a la siguiente. Es decir, la diapositiva 1. Yo quiero que pase a la diapositiva 2, no sé, haciendo un determinado movimiento. Esa es la transición. El movimiento que se da al momento de pasar de una diapositiva a la otra diapositiva. ¿Y cómo se hace eso, Miss? A través de transiciones. A través de transiciones. Por ejemplo, seleccionamos la primera diapositiva. No se recomienda que vaya ninguna transición en la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna antes de esta para que ahí se haga la transición. La transición se va a dar desde la segunda diapositiva. ¿Por qué? Porque recuerda que la transición es el movimiento que se da al pasar de una hacia la otra. Por lo tanto, mi transición siempre estará acá, en el medio. Si tú quieres pasar con un movimiento de la 1 a la 2, tienes que ubicarte aquí en la segunda y ponerle la transición ahí. Si yo quiero que haga un movimiento al pasar de la 2 a la 3, entonces la transición la aplicas en la tercera. Si yo quiero un movimiento al pasar de la diapositiva 3 a la 4, la transición se aplica en la 4. Si quiero de la 4 a la 5, la transición se aplica en la 5. Si quiero de la 5 a la 6, la transición se aplica en la 6. Siempre se aplica en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero pasar de la diapositiva 1 a la diapositiva 2 con un movimiento, ¿en cuál de estas dos diapositivas aplico la transición? A ver, ¿en cuál de estas dos diapositivas aplico la transición? ¿Quiénes me comentan por ahí? Si yo quiero pasar de la diapositiva 1 a la diapositiva 2 con un movimiento, ¿en qué diapositiva le aplico la transición? En la segunda. Muy bien, estimada Jenny. Muy bien, estimada Carmen. Muy bien, estimada Tatiana. Excelente. En la segunda diapositiva. ¿Por qué? Porque siempre en la segunda se pone, se pone esta transición. ¿Ya? Siempre en la segunda se pone esa transición. Muy bien. ¿Qué más? Entonces vamos a poner esa transición. ¿Ya? La vamos a poner en todas nuestras presentaciones. Perdón, en todas nuestras diapositivas. Nos vamos a la diapositiva 2. Nos vamos a la diapositiva 2. Y ahí nos vamos a ir a transiciones y seleccionamos una transición. ¿Ya? Seleccionamos una transición. ¿Cuáles son las transiciones que más les recomiendo? Las voy a utilizar el día de hoy. Una de ellas es esta de acá. Que dice vórtice. Suena muy interesante. Seleccionas transición y te vas a vórtice. Seleccionan vórtice y ese es el efecto que le damos. ¿Ve? ¿Cómo paso? De la 1 va a pasar a la 2 realizando esta transición. Esta transición. ¿Vieron? Ahora, de la 2 a la 3. Significa que a la 3 le tengo que aplicar una transición. ¿Qué transición, Mirce, en la 3 nos recomienda? Me voy a la pestaña de transiciones y ahí voy a seleccionar. ¿Cuál? El panel. El panel es muy interesante. Selecciono el panel y miren. Miren cómo está quedando. Es muy bonito también. ¿Vieron? Y así ustedes pueden ir eligiendo otras animaciones. ¿No? Otras animaciones. Perdón. Otros movimientos u otras transiciones para la diapositiva 4. Para la 4 vamos. Elija aquí. Y selecciono. Para este de acá lo voy a hacer en cubo. Elija en cubo. Y miren, este va a ser la transición. En la 5, clic. En la 5. En la diapositiva 5 le voy a poner disolver. Disolver. ¿Ya? Le voy a poner disolver. En la 6. En la 6 le voy a poner, en este caso, fractura. Fractura. Y en la última, que es en la 7. Para finalizar. Para finalizar le voy a poner, a ver, desplegar. Desplegar. Y listo. Ya está. Hasta ahí termina mis transiciones. Pero recuerden que las transiciones se aplican de diapositiva en diapositiva. Es el movimiento que se da al momento de pasar de la 1 a la 2, de la 2 a la 3. ¿Ya? Eso es. A ver qué tal. Hasta acá ya hemos terminado. Transiciones personalizadas. Estimado Antonio. Transiciones personalizadas en este caso no tenemos, ¿no? Tenemos ya las predefinidas, que puedes variar en cuanto al tiempo. Si quieres un poquito más largas, las duraciones, con sonido, sin sonido, que se apliquen después de tantos minutos. O puedes aplicar más efectos, ¿no? Por ejemplo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pero puedes personalizar en cuanto a estos campos que te dije, ¿no? Opciones de efecto, duraciones, sonidos, o que suenen, o que aparezcan, o que se ejecuten después de un determinado tiempo. Pero crear nosotros mismos una transición por si nosotros no vamos a encontrar. Las podemos modificar, configurar con estas opciones, pero no vamos a poder crearlas nosotras mismas. Sí la podemos personalizar, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, la transición que tiene es en cubo. Y yo le indico que el cubo no quiero de derecha a izquierda, sino quiero de abajo hacia arriba. ¿No? De abajo hacia arriba. Entonces, se va a visualizar así, ¿no? Eso puedo modificar, puedo configurar. Pero crear uno personalizado, que haga lo que yo le indico, no. Eso lo podemos hacer en animaciones. En animaciones, sí. Eso sí lo vamos a poder hacer. ¿Ya? Pero en transiciones, estamos un poco limitados. Excelente. Muy bien. Estima, hacer una consulta. Estas transiciones se pierden cuando convertimos el archivo a PDF, sí. Cuando nosotros cambiamos de formato, porque PowerPoint tiene un formato especial, ¿no? Que nos permite ejecutar este tipo de transiciones y animaciones que vamos a tener. Y PDF, al ser un documento estático, al ser un documento estático, no nos va a ejecutar estos movimientos. Lo que sí te va a salir es en el formato MP4. PowerPoint también nos permite. Nos permite a nosotros descargar la presentación en PPT y también descargar en MP4, que es video. Sí, nos permite. Y en el video sí se logra visualizar todos los efectos que tenemos, ¿no? Si por ahí tenemos una transición, si por ahí tenemos un GIF, si por ahí tenemos una animación, esta sí se logra visualizar en lo que es MP4. Pero en PDF se pierde totalmente, se pierde, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué más me preguntan por ahí? Gracias, no se preocupen. Ahora sí. ¿Qué más puedo hacer aquí? Ya conocen qué es transiciones y cómo se aplica. Ahora, nunca, nunca pueden decir, uy, voy a aplicar una transición acá, a este elemento, este de acá. No, las transiciones no se aplican a estos de acá. No se aplica. ¿Por qué, mis? Transiciones son exclusivas, únicas, para estas de aquí, para las diapositivas, para cambiar de una hacia la otra. Si yo quiero animar, si yo quiero animar, mis, lo que tengo acá adentro, por ejemplo, este texto, este de acá, este de acá, lo que tengo adentro de la diapositiva, ya sea imágenes, textos, elementos, cuadrados, rectángulos, todo lo que tengo adentro de una diapositiva, esa se anima con esta pestaña que dice animaciones, solo con esta, ¿ya? Transiciones es para diapositiva, para pasar de diapositiva a otra diapositiva. Pero animaciones son las que se ejecutan solo para lo que está dentro de una diapositiva. Por ejemplo, dentro de mi primera diapositiva, ¿qué está? El título impacto máximo, este título. Este es un elemento que está dentro de mi diapositiva. Si le quiero dar un movimiento, le quiero dar un movimiento, entonces tengo que irme a animación. Porque si me voy a transiciones, transiciones no se va a ejecutar. Tú dirás, ay, sí, le voy a poner esto, no. No, no se puede. Pensarás de que no, sí le he puesto esta. Se va a aplicar esa para tu diapositiva, más no para tu título. Por eso, para los títulos, los subtítulos, las imágenes o cualquier elemento que tengas dentro de tu diapositiva, tienes que darle movimiento a través de animaciones. Y dentro de animaciones vas a tener tres categorías. Las de estrella verde, que son de entrada, estrella amarilla, que son de énfasis, y estrella roja, que son de salida. El primero, de entrada, ¿qué es lo que hace Miss? Las animaciones de entrada, que son de estrella verde, hacen un movimiento al momento de ingresar. Es como si yo ingresara al salón saltando. Ingreso al salón saltando. ¿Qué estoy haciendo? Un movimiento al momento de ingresar. Estoy ingresando al salón saltando. Estoy ingresando con un movimiento. Eso es la animación de entrada de estrella verde. Ahora, Miss, la entrada de estrella amarilla, la de énfasis. La de énfasis es como estamos ahora. Todos estamos sentados en nuestros sitios, pero en el mismo sitio estamos haciendo un movimiento. Estamos moviendo la mano, estamos hablando, comiendo, escuchando, ¿no? Pero estamos haciendo un movimiento en nuestro mismo sitio. En ningún momento yo ingresé ni salí haciendo un movimiento. Estoy en mi mismo sitio, pero moviendo. Eso es énfasis. En tu mismo sitio te mueves. No entras ni sales. Te quedas ahí, pero te mueves ahí. ¿Listo? Ahora, animación de salido de estrella roja es cuando yo hago un movimiento al momento de retirarme. Por ejemplo, yo me retiro. Adiós, moviendo la mano. Chao, me estoy yendo, moviendo la mano. Adiós, me estoy retirando. Eso es animación de salida. Y luego tenemos una cuarta animación que es de trayectoria. Las animaciones de trayectorias, estas sí las puedes personalizar. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes indicar cómo quieres que sea tu movimiento. Claro que estas no salen ni entran. Si no, se mueven alrededor de tu propia presentación. ¿Ya? Si deseas, puedes salir o puedes entrar. ¿Ya? Pero esto tú lo haces. Es personalizado. Es una ruta personalizada que tú lo puedes hacer. Y lo vamos a trabajar el día de hoy. Por ejemplo, en la palabra impacto máximo, yo le voy a poner una animación de entrada. Así que selecciono la pestaña de animaciones y le voy a poner una entrada. Una animación de entrada, por ejemplo, que haga un rótulo. Un rebote, mejor un rebote. Un rebote. Un rebote. Un rebote. Un rebote y mire. Miren el orden en la que se ejecutan estas de acá. ¿Ya? ¿Ya? Se ejecutan. Lo mismo. Se ejecutan mi elemento que va a ser mi título. Y acá, si ya descubrí. Uy, estas de acá ya no me gustan. Por ahí, ¿no? Ya utilicé todas. Esta desplazar de arriba hacia abajo. Ya utilicé esta. Ahora en el número uno. Ya utilicé mis todas de la entrada. ¿Habrá más? ¿Habrá más? ¿Sí? Si tú quieres poner una animación, por ejemplo, al número uno. A este de acá, quieres ponerle una animación. Y ya aquí, ya has explorado todo. Ya has explorado todo. Ya exploré todo mismo. Y yo ya no quiero. ¿No? Puedes irte a más efectos de entrada. Si bajas, aquí abajo, aquí, aquí. Si bajas, en la parte inferior vas a poder encontrar más efectos de entrada. De animaciones de entrada. Y acá puedes elegir. Tienes acá un montón. Tienes llamativos como el boomerang. El boomerang, créditos, curva hacia arriba, ¿no? Espiral hacia adentro. Espiral hacia adentro está muy bonito. Clic. Lo mismo. Quiero poner aquí una animación de énfasis. Selecciono mi texto. Me voy a animaciones. Y aquí yo le puedo elegir una de énfasis. Por ejemplo, ¿no? Esta de aquí. Color de fuente. No. A ver. ¿Qué le pongo? Onda. Le voy a poner onda. La onda es así, ¿no? Se mueve en su mismo lugar. Hace un movimiento en su mismo lugar. Pero lo mismo. En la tercera diapositiva voy, selecciono el título. Le puedo poner por ahí una animación de énfasis. Si ya exploré todas estas de acá, ¿no? Si ya exploré todas estas de acá. Y, miss, quiero más. Igual me voy a ir a más opciones. Ya no de entrada. Ya no quiero de entrada, miss. Yo quiero de énfasis. Entonces, seleccionas a más efectos de énfasis. Y acá tienes otros efectos. Por ejemplo, tienes acá intermitente que abre y se apaga. Tienes la saturación reducida. Tienes también iluminar. Tienes también girar. Transparente. Onda también tienes, ¿no? Letra por letra. Onda. Aumentar el color. Ese me gusta. Aumentar el color. ¿No? Listo. Lo dejas ahí. Y en aceptar. Ahora, en estos de acá, si de esas le pones también. Puedes poner uno por uno. Puedes ponerle de entrada. Esta la puedes poner de énfasis. ¿No? Esta la puedes poner, por ejemplo, de división, de entrada también. Y esta la puedes poner, una de énfasis, que sea tambalear. ¿No? También. Y así, poco a poco, todas tus presentaciones le vas dando, ¿no? Ahí, una animación. Una animación. Y ahora me preguntarán, ¿no? Mi, se puede poner dos animaciones. Porque esta ya tiene una. Pero quiero ponerla dos. Dos animaciones. Ya la pusiste la primera. Seleccionaste y le pusiste esta de acá. Clic. Pero ahora quiero ponerle la segunda. Te vas aquí. Agregar animación. Clic. Agregar animación. Y la segunda tiene que ser, ya no ya de entrada. Tendría que hacer de énfasis. ¿No? No puede ser de la misma categoría. No puedes ingresar dos veces. Ya has ingresado. Aquí adentro quieres hacer otro movimiento así de énfasis. Puedes hacer de énfasis o de salida. No puedes poner en un mismo elemento dos animaciones del mismo tipo. Dos de entrada, mis. Tú puedes entrar y luego volver a entrar. No. Si una vez entraste, puedes quedarte ahí o puedes salir. Ya que después vuelvas a entrar es otro. Es muy distinto. No puedes entrar dos veces a un mismo lugar. Esa misma lógica tienes que aplicar acá. Mis, entonces ya le ingresé aquí, a esta palabra, una animación de entrada. Ahora quiero agregarle otra animación porque me gusta que tenga doble animación. ¿Ya? Ponle, pero otra distinta. Puedes ponerle una de énfasis. ¿No? Le pones una de énfasis. Entonces, ¿qué va a ser primero? Si tú observas acá, tú observas acá, te aparece uno y dos. La primera animación que tiene este texto va a ser de entrada. Y luego va a ser una de énfasis. Puedes ponerle una de entrada y luego una de salida. Puedes ponerle una de entrada y luego una de énfasis. Una de énfasis y luego una de salida. Una de énfasis o una de entrada. También. Pero siempre tienen que ser distintas. Distintas. ¿Ya? Acuérdate. Mis, vuelvo a repetir. Mira. Seleccionas tu título. Le pones una animación. Por ejemplo. Voy a ponerle de entrada, esa de acá, rueda. Rueda. Ahora quiero agregarle a este mismo título otra animación. Vuelves a seleccionar tu título y ahora te vas a agregar más animación aquí. A este comandito acá. Acá, acá, acá. Mira. Aquí te vas. Clic. Y ahora sí, seleccionas. Ya le pusiste uno de entrada. Acuérdate. ¿Qué te toca? Que le pongas uno de énfasis o uno de salida. Mis, uno de énfasis. Ya le pones la ondita. La ondita. ¿No? Y ahí vas a observar que tiene dos. Dos animaciones. La primera es de entrada y la segunda es de énfasis. Ahora, mis, en esta de acá. ¿No? En la última. De trayectoria. ¿Cómo son las animaciones de trayectoria? Ya has probado, ¿no? Que tienes de entrada, de énfasis y de salida. Aunque no hemos tocado mucho de salida. Para la salida lo vamos a hacer acá. ¿No? Por ejemplo, esta de acá yo creo que se vaya. Seleccionas y le pones una de salida. Es decir, se va a ir. Esta también creo que se vaya. Clic, le pones una de salida. Se va a ir. Esta de acá también. Clic, que se ponga una de salida. Se va. Esta palabrita al final también seleccionas y que se vaya. Esas son las de salida. Se van. Se van. ¿Ya? Esas son animaciones de salir. Ahora, animaciones de esta última animación, que en este caso es de trayectoria, que están al final. Las trayectorias puedes hacerlo en línea recta, en línea recta como esta de acá. Es decir, tú le puedes decir que se mueva del punto A al punto B. Que se mueva en modo de arco, de A a B, en la U, así, en U. En L, mis, en L, que se vaya del punto A en L al punto B. En círculo, mis, que se ubique acá y que le dé una vuelta. En buples, que sea como el 8 echadito, no como el infinito. En buples. De todas estas de acá, de las trayectorias que tienes en línea, en arcos, en giros, en formas, en buples, la que más me gusta es la ruta personalizada y es la que más vas a utilizar. ¿A cuál le vamos a poner ruta personalizada? A este, gracias. Yo quiero que esta palabra, muchas gracias, venga desde acá. Desde acá afuera, venga y se pase por acá, se pase por acá, se pase por acá, de una vuelta, si quiero, por acá y recién se ubique aquí. Eso es lo que yo quiero que haga, esa es mi animación que yo quiero que haga. Ojo, que le estoy diciendo que desde acá atrás, venga, se vaya hacia la derecha, luego hacia la izquierda, dé una vuelta alrededor de esa letra blanca y recién se ubique acá. Eso es lo que quiero que haga. ¿Cómo, Miss, lo hacemos? Con trayectorias. ¿Qué vas a hacer? Ubica tu texto aquí afuera. Ubícalo acá. Vamos, ubícalo ahí. Ya está Miss, ya está ahí. ¿Qué voy a hacer ahora como paso número dos? Me voy a ir acá arriba. Acá arriba donde dice animaciones, donde dice animaciones, me voy y selecciono la flechita que apunta hacia abajo. La flechita que apunta hacia abajo, me voy al final de mis animaciones. Al que dice trayectorias de animación, trayectorias de animación y selecciono ruta personalizada. Clic en ruta personalizada y listo. ¿Qué es lo que quieres que hacer? Te sale un signo más, te sale un signo más, un signo más. Vas a trazar tu primer punto. Clic aquí y sin soltar vas a dibujar por dónde quieres que vaya esta palabra. Miss, que inicie de este punto, que se vaya hasta la derecha. Mira que estoy yendo yo hacia la derecha sin soltar mi cursor. Me voy hacia la izquierda. Se está trazando como un pequeño lapicito. Luego Miss tiene que venirse acá, darse una vueltita, una vueltita, una vueltita y luego ubicarse en el mismo sitio. Ahí suelto. Suelto. Cuando he llegado al punto donde ya va a pararse ahí, suelto mi clic. Suelto mi clic. Ya suelto mi clic. Y listo. Luego le hago doble clic. Doble clic. Y solita se va a ejecutar. Como Miss, miren. Vuelvo a ejecutar. Y esto es lo que hace. Vuelvo a ejecutar. Y esto es lo que hace. Por donde yo he graficado, yo me fui de acá a la derecha, luego a la izquierda, luego me doy una vuelta y me doy aquí. Lo ejecuto y miren. ¡Ay, qué bonito! Lo ejecuto y miren. Eso es lo que hace. ¿No? Eso es lo que hace. ¿Qué tal? ¿Nos han salido estas trayectorias? ¿Estas trayectorias nos han salido? ¿Sí o no? Al comenten. Sí, dijo que se crean. Claro. A ver. Aquí tú creas tus animaciones. Pero las animaciones, recuerda, que son para los elementos que están adentro. Las transiciones, las transiciones que se aplican a las diapositivas, esas no las puedes crear. Porque ya tienes una. Las que sí puedes personalizar son las animaciones que se aplican a las diapositivas. Las transiciones son dos muy distintos. Las transiciones, desde tus trayectorias, perdón. Desde tus trayectorias lo puedes hacer. Esto sí lo puedes hacer. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Nos ha salido un nuevo ejemplo? O ¿Cómo se borra? Por ahí me van a decir, ¿no? ¿Cómo se borra? Seleccionas nada más. Seleccionas tu transición y suprimir y se borró. Suprimes y se borra. Y lo vuelves a crear. ¿Cómo, Miss? Te vas a transiciones, trayectorias. Perdón, te vas a animaciones, trayectorias. Seleccionas ruta personalizada. Desde acá, clic. Te vas a la derecha, si es lo que quieres. Luego a la izquierda. Luego te das una vueltita y te paras acá. Y donde te quedas ahí, sueltas tu clic. Luego haces doble clic y se va a ejecutar. ¿Ve? Y se va a ejecutar. Eso es lo que estoy haciendo en mi recorrido. Lo ejecutas en vista previa y listo. Ya tienes acá tu trayectoria personalizada, que es tu animación, ¿no? Puedes entrar, salir de vuelta, lo que tú quieras, pero desde ruta personalizada. ¿Ya? ¿Qué tal has sacado? Ajá, ahí me decía, ¿no? De nuevo, justo lo volví a repetir. Justo lo volví a repetir. Mire, te vas de frente, seleccionas primero tu texto, te vas a animaciones, seleccionas acá, ruta personalizada. Y cuando te va a salir este signo más, este signo más es para que tú recorras. ¿Dónde a dónde quieres ir? Yo hago un clic acá y sin soltarme voy a ir hacia la derecha. Se va a crear como un hilo delgadito. Delgadito, ¿no? Voy acá, después que se vaya acá, otra vez acá, luego que se dé una vueltita por acá, 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 y luego regresa acá. Cuando ya me encuentro aquí, aquí quiero que se detenga, recién suelto mi clic. Recuerda que es un clic constante, sin soltar tú tienes que hacer. Es como si agarrarías el lápiz y sin soltar tu traza, sin levantar el lápiz. Es lo mismo. Con tu clic, con tu ratón, sin soltar tienes que hacer todo el trazo por donde quieres que pase. Y luego al finalizar, al llegar al punto, recién sueltas, sueltas. Y ahí donde soltaste, haces doble clic. Doble clic y se va a ejecutar tu animación. Se va a ejecutar tu animación. ¿Ya? ¿Qué tal? Muy interesante. Mis, no sabía que se podía hacer eso con trayectorias. Sí, como te menciono, la que más vas a utilizar acá es la última, porque las otras hacen movimientos estáticos, ¿no? De arriba hacia abajo, en la U, en L, infinito, pero personalizada, tú te explayas, como quieras. De arriba hacia abajo, de izquierda, en círculo, en infinito, en la figura que tú quieras, lo trazas con tu lápizito. ¿Ya? ¿Qué tal? Hasta acá. Sí me salió todo OK y me dice, excelente. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy de animaciones y transiciones. Hemos aprendido bastante. La clase del día de hoy ha sido realmente productiva. Hemos aprendido nuevas herramientas. Anótense, por favor, todas estas. Y en nuestra última sesión, que es el día sábado, vamos a ver el tema de tipos y formatos y cómo podemos exportar también. Ya vamos a profundizar más en este tema y vamos a ver cositas más interesantes también en la última sesión. ¿Ya? Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Estimados, guarden, por favor, este archivo. Guárdenlo, 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 porque recuerden que vamos a utilizar esto en nuestra siguiente sesión. ¿Ya? Vamos a utilizar en nuestra siguiente sesión. Así que, por favor, nos vemos en nuestra siguiente clase. ¿Ya? A ver. Muchas, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Les dejo en compañía de Félix. Por favor, no se retiren, que siempre les tienen que dar indicaciones a cada uno de ustedes.